3 Bien, vamos a trabajar con la vocalización. Cuando hablamos de vocalización, hablamos de la técnica que nos enseña a entonar de una manera correcta los sonidos. En este caso vamos a cantar, pero lo vamos a hacer subiendo de Do al Re, del Re al Mi, y luego vamos a bajar del Mi al Re y del Re al Do. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar con la frase Me comí dos choclos, de esta forma. Me comí dos choclos Ahora vamos a bajar. Me comí dos choclos Me comí dos choclos Me comí dos choclos las notas, las voy a marcar y ustedes van a cantarme con mis dos choclos. Cuando lo hagan, tienen que reproducir esta parte y grabarse, ya, para luego enviarme los videos. Do Me comí dos choclos 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 Gracias por ver el video.